Las distancias en Argentina, de Buenos Aires, es una ciudad que tiene una característica particular que de norte a sur la acompaña, el río Paraná, un río muy caudaloso. Lo menciono porque las geografías también determinan las culturas de las ciudades y de la nuestra es una cultura de agua y una cultura de puerto. Se hizo de migraciones, se hizo de viajes, se hizo de encuentro y eso determina también la identidad de la ciudad de la que vengo. La gente de Almada comprenderá que el agua cerca también determina quiénes somos. Es una ciudad que no está ajena a las dificultades y las desigualdades de toda la región, de América Latina, de todas nuestras ciudades y del mundo en general y creo que son estas instancias y estas redes y creo en la potencia de las ciudades reunidas experiencias educadoras profundas para que también encontremos alternativas a los sistemas con los que nos organizamos como humanidad entera, particularmente en relación a la distribución de los recursos y creo que las ciudades tienen mucho para aportar en una agenda que contribuye y que colabore a mejorar la calidad de vida de la humanidad toda. Así que también encuentro siempre que las redes son una profunda instancia de aprendizaje y una instancia educadora. Hace más de dos décadas la ciudad se dio a sí misma un proceso muy participativo que se sustenta en el trabajo del Estado municipal, pero que se construye con la ciudad toda de planificación de sus políticas públicas. Es mediado de los 90, en ese momento no voy a entrar en detalles, pero a nivel nacional el país sufrió una crisis muy profunda que derivó en la conocida crisis del 2000 y en ese momento el espacio próximo de la ciudad, lejos de retraerse, dobló la apuesta respecto de los desafíos que pensaba asumir y la ciudad toda construyó un proceso muy participativo de definición de sus propias políticas públicas. No es casual que en esos mismos años nosotros comenzáramos a participar activamente de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, asumiéramos la perspectiva de Ciudad Educadora como ciudad para definir el diseño de nuestras políticas públicas y también asumimos una responsabilidad de gestión dentro de la Asociación. Rosario es responsable por la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras. Muy bien, con ritmo porque se comprende. Sí, sí, sí. Bien, en ese marco y de la suma de estos procesos se dieron una serie de acciones, proyectos y políticas que hoy no puedo contarles todas, pero sí voy a dejar mis tarjetas y quien quiera profundizaremos en alguno u otro proyecto. Pero la ciudad tiene, por ejemplo, un enorme y de altísima calidad sistema de salud pública. Inició en esos años un proceso que sigue profundizando de centralización de todos los servicios municipales y de todas las áreas de gobierno. Tiene un proyecto cultural de vanguardia, que es un proyecto cultural ciudadano, que trabaja mucho por el encuentro intergeneracional y, por supuesto, también por la producción artística de la ciudad. Y esta suma de políticas se trabajan a partir de algunos lineamientos o algunos sellos que a mí sí me parecía importante tomar unos minutos y mencionar. Fundamentalmente, una concepción que en eso, la mirada transversal de la ciudad como ciudad educadora, pensando a sí misma como ciudad educadora, del espacio público, entendido como un espacio de encuentro y convivencia. Por eso creo, Rosario, eligio para el Congreso del año que viene, territorios de convivencia, es una marca fuerte de nuestra definición de políticas. Ayer el profesor del Pozo decía, espacio público es mucho más que la concreción material, que la espacialidad concreta o el lugar. Y acuerdo plenamente, espacio público entendido también como un espacio simbólico y también como una forma particular de vínculo ciudadano. Parece que el espacio público propone un vínculo ciudadano que no se puede reproducir en ningún otro tipo de ámbito y en eso tiene un valor para quienes llevamos adelante una responsabilidad política en la gestión de las ciudades intransferible. El espacio público como un vínculo ciudadano particular y como un bien común distinto de los bienes personales o de los procesos y de los vínculos particulares individuales. Entonces, sobre ese espacio público, pensar a la ciudad toda como un territorio de aprendizaje. Eso básicamente fue nuestra interpretación a la hora de concebirnos como una ciudad educadora. Y sobre ese espacio público, una impronta y una intención fuerte de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión. Coincido plenamente. Participación es fácil decirlo, después no es tan sencillo que efectivamente no se convierta en un simulacro donde generamos uno u otro dispositivo y nos conformamos con los títulos y que efectivamente la ciudadanía se acerque y participe. Es un ejercicio constante, permanente, que abre todo el tiempo nuevos desafíos, que nadie puede quedarse en fórmulas fijas. Y volviendo a las redes, en los procesos participativos, nosotros aprendimos mucho de otras ciudades con las que compartimos redes, como por ejemplo la ciudad de Porto Alegre, porque uno de los procesos que nosotros llevamos adelante es el de presupuesto participativo. Presupuesto tiene otra palabra en portugués, no recuerdo, pero quiere decir básicamente que la inversión pública, un porcentaje de esa inversión se decide junto con los ciudadanos. Además de eso, tenemos un presupuesto participativo joven. Los jóvenes de toda la ciudad, más de 15.000 jóvenes, también participan decidiendo un porcentaje de la inversión pública respecto de proyectos y acciones que a ellos les parecen interesantes. Y también, y atendiendo a la segunda parte de la pregunta, ampliar el arco participativo y darle un carácter universal nos implicó necesariamente pensar en las creanzas como partícipes activos de las decisiones que se tomaban desde la ciudad. Ayer Pontevera presentó un proyecto fascinante y sé que muchos están trabajando en el sentido similar. No voy a redundar, las perspectivas son similares, solo que se ajustan a cada contexto, pero básicamente quiere decir dar palabra y mirada a los niños y las niñas de las crianzas de la ciudad a la hora de pensar en el desenvolvimiento y el planeamiento de la ciudad. Esto es, no simular su participación, sino generar dispositivos que permitan efectivamente que esa mirada se involucre y altere y modifique la transformación de la ciudad. Nombraron varias veces a Tonucci en estos días y es ineludible pensar en él cuando se habla de estos proyectos y él dice, si se hace bien debe ser bastante poco confortable porque en realidad cuando las crianzas opinan y proponen, proponen desde lugares que los adultos hemos dejado un poco de lado y efectivamente hace que tengamos necesariamente que correr el sentido del lado que venía. Participación, espacio público, en esa conjunción hemos creado una serie de espacialidades que atraviesan todas las áreas de gobierno. Hoy Jacqueline hablaba de forma y contenido, o de metodología. En contenido las ideas pueden ser muy buenas, pero si uno no es igualmente innovador en las formas y si seguimos pensando que las formas con las que organizamos los gobiernos son de una vez y para siempre, probablemente esas ideas tengan poca flexibilidad. Entonces, la transversalidad de una perspectiva como la de Ciudad Educadora requiere necesariamente encontrar dispositivos y metodología de trabajo que supere la fragmentación inclusive dentro del propio gobierno y las áreas. Mis compañeros con más responsabilidad, aunque yo de Ciudades, saben de qué se trata. No siempre es sencillo, todas las áreas de gobierno tienen sus agendas, pero hay que poder encontrar dispositivos inter y trans gubernamentales para poder trabajar en este sentido y garantizar que la ciudad toda se piense integralmente. Y finalmente, la participación en espacio público, perspectiva estratégica. Y también retomo algo que se dijo ayer al sistema profesor del Pozo, lo estoy citando quizás algunas interpretaciones y después me dirá, no tan así, que tenía que ver con no solo resolver o solucionar sobre lo actuado, sino también poder proyectar anticipadamente con ciertas perspectivas. Entonces, la planificación estratégica en realidad es un proceso que es tan interesante por su resultado como por todo el camino transitado hasta llegar al resultado y tiene que ver con, entre todos, construir verdades dialógicas y anticiparnos. No es un modelo, el de nuestra ciudad, no es una receta, es una construcción. Está sujeta a cambios, adaptabilidades, tenemos que adaptarnos todo el tiempo. No es lo mismo en los 90 que el 2000, que esta década para nosotros. Los desafíos son nuevos. Pero bueno, creemos que si uno sabe encontrar las formas y innovar en las metodologías, después puede ir transitando y planteándose nuevos objetivos. Finalmente, vuelvo a agradecer profundamente este espacio. Para mí fue un gran crecimiento de estar aquí estos días y quiero convidar a ustedes a ir a Rosario en el año 2016, en junio, al Congreso de Ciudades Educadoras, donde todos juntos hablaremos de las ciudades como territorio de convivencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos, hasta las 2.00. Pedieron para acabar las 2.00. Por tanto, tenemos 15 minutos. No sé si alguien del público quiere decir algo, quiere participar, quiere hacer alguna... Quizás, tal vez no, pero dar la su opinión. Quizás no porque ya no tenemos tiempo para la respuesta. pero si alguien quiere dar el su contributo, puede hacerlo en los próximos 10 segundos. Ahí está toda la gente con la voluntad de ir a comer. Espero que esta haya sido una conversa, que haya traído algo a este debate, de mi parte, porque los intervenientes trajo con certeza. No sé si ayudé mucho con las preguntas, espero que sí. Y espero que el debate persiga y que nos encontremos en 2016 en Argentina. Gracias.